Música Tengo un mal sin una fantasía Mirando su fotografía Que lo pase entre tú y yo Te lo tomo el tópico Tú no quitas lo tímido Te haces en tu poder Causas un puente de tu químico Te lo tomo el tópico El amor del reto físico Esto es una declaración De lo que hay en mi corazón Tú me atras Por ti se me nota Que ya no quiero nada Quiero usar tu boca Tú me atras Por ti se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa Música 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 Si hay algo que no pasa entre tú y yo Me tengo más en la fantasía mirando su fotografía No hay algo que no pasa entre tú y yo Tú me atras, por mí se me nota Que yo no quiero nada, que no sea loca Tú me atras, por mí se me nota Que una noche entera hay desvuelta sin romper Oh, 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 oh No hay algo que no pasa Vai, vai, vai Quiero aprovechar